y amigos de ciclo magenta pues este día de verano resulta que aquí nos encontramos rodeo carvajal y un servidor pues en solitario por tanta gente de vacaciones pero bueno todo mundo merece su su descanso yo me tocó de mí también la semana pasada y bueno nos tocará aquí lo digo director editorial de código magenta pues el analizar lo que esta semana ha sido porque ha sido una semana bastante movida comenzando por pues ese asesinato que se dio el miércoles por la tarde en ecuador del candidato fernando villavicencio este personaje que venía siendo pues intimidado acusado amenazado por el cárter de sinaloa particularmente por un capo que operaba la plaza de ecuador que estaba encarcelado llamado fito y pues básicamente cuando uno ve esas escenas no puede menos que recordar el crimen de lomas taurinas porque tiene muchas similaridades rodrigo porque ves ahí que como lo están sacando primero de terminando el evento está saliendo y en la salida la confusión los guardias todo y luego la las este pues los 40 disparos ahí que se que se dan y yo quisiera resumir este atentado contra el candidato de ecuador en una frase de una otra manera yo siento que el cárter de sinaloa fue ejecutó eso en la sucursal ecuador para mandar mensaje a la matriz méxico ramo pues llama entonces muchísimo la atención lo que dijo el presidente lópez orador en la mañana de el jueves digo porque el presidente lópez orador le preguntan explícitamente que si el gobierno mexicano tenía información de la operación del cártel de sinaloa en ecuador y específicamente de la participación del cártel de sinaloa en el crimen contra fernando villavicencio y la respuesta del presidente lópez orador fue no tenemos elementos no podemos sacar conclusiones tempranas es decir el propio candidato asesinado declaró que había recibido amenazas del cártel de sinaloa y el presidente lópez orador no se atreve a denunciar el crimen como tal como un crimen que fue ejecutado por los cárteles cuando ya el presidente ecuador guillermo laso dice que se trató de un ataque del crimen organizado que tiene la intención de sabotear las elecciones que es un asunto de cárteles que es un asunto de seguridad nacional y esto no podemos dejar de ver todos los paralelismos similitudes que hay entre la situación de ecuador y la situación mexicana a ver escribía will freeman que es este investigador del council of foreign relations que es uno de los think tanks más importantes de washington y el resumen ecuador es un estado capturado ecuador es un estado donde el poder judicial es ineficiente ante el crimen organizado donde las fuerzas armadas están vinculadas al tráfico de drogas donde las prisiones están controladas por las bandas del crimen organizado y donde el narcotráfico financia elecciones locales y nacionales a ver eso que comentas déjame desmenuzarlo un poquito con algunos datos primero el presidente lópez orador peca de mal informado por sus servicios de inteligencia porque porque si audomaro o el general secretario hubiesen leído el new york times o las gentes de ellos hubieran visto hace algunos días la nota tan extensa antes del crimen que publicó el new york times donde dice como ecuador es que se convirtió en una de las mejores rutas de la cocaína colombiana que es lo que dice ese reportaje el new york times dice lo siguiente hasta el momento en que el anterior régimen correa estaba en el poder 18 el precio del petróleo en ecuador mantuvo recursos suficientes para que hubiese reparto a las clases bajas hasta ahí todo era progreso la gente en ecuador sentía que era progreso del 18 para acá ojo el anterior presidente era de filiación izquierdista así es el que viene lazo centro derecha centro derecha y más derecha que centro porque estamos hablando de un hombre que fue director de la bolsa de valores tenía el banco un banco de guaya el banco guayaquil o sea un hombre muy curtido de la parte del neoliberalismo que le diría diría el presidente lópez orador un perfecto neoliberal conservador de los grupos aspiracionistas bueno así es al presidente lazo derecha le toca el la caída de los precios del petróleo combinados con la pandemia y en esa combinación se les cayeron los ingresos a ecuador simultáneamente a eso empiezan a penetrar con mayor intensidad desde el 18 para acá los cárteles mexicanos particularmente dos sinaloa y jalisco nueva generación así es y porque les eligieron ecuador por una sencilla razón porque el plan colombia tiene completamente compado colombia y colombia tendría que buscar salidas para su caída y los narcos colombianos eligieron dos países para hacerlo venezuela y ecuador venezuela es número uno pero por cualquier cosita de diferencia de ecuador así es porque eligieron ecuador por una razón la salida al mar la salida al mar pero más importante porque los puertos de ecuador el sistema que tiene de vigilancia de lo que van a enviar no les alcanza para vigilar rodrigo ni el 20 por ciento de los contenedores que salen pues otro paralel por tanto exactamente por tanto el 80 por ciento de los contenedores que salen de ecuador salen sin sin vigilancia sin sello de nada y decidieron que esa puede ser una ruta por el lado el cártel colombiano por venezuela mandan a la costa este y por el lado de ecuador a la otra costa me llama la atención esto que comenta ramón porque lo que viene relucir con el crimen de fernando y avicencio es que al igual que en méxico en ecuador también hay una disputa entre facciones afiliadas al cártel de sinaloa y facciones afiliadas al cártel jalisco la generación de hecho después del crimen surge un vídeo muy al estilo mexicano donde aparecen personas encapuchadas de negro con armas de alto calibre diciendo nosotros somos el grupo de los lobos y nos atribuimos el crimen y el atentado de fernando y avicencio en horas después sale un vídeo en respuesta a esa pieza y salen los famosos lobos pero ahora sin máscaras y vestidos de blanco llamando por la paz un grupo criminal llevando por la paz que paradoja diciendo no señores son los choneros el filial del cártel de sinaloa los que nos quieren imputar ese crimen para calentarnos la plaza es decir ya hay una exportación del modus operandi criminal de méxico al resto de américa latina pasando por supuesto por ecuador muy buen punto lo digo porque porque si lees ese reportaje amplísimo que saca el new york times con mucha alarma o mucha alarma en cuando lo publicaron hace algunos días más que un semana semana y media decía porque ecuador se ha vuelto que ha pasado con ecuador y cuando tú es lees lo que ha estado pasando el asunto del narcotráfico la facilitación con las policías con el ejército los cobros de piso los secuestros las prisiones a ver ecuador tiene ahorita el récord de haber tenido la última gran refriega en una prisión donde hubo 119 muertos y yo agrego un tema para ecuador no es el primer asesinato político de este ciclo electoral cuando ya habían asesinado a un alcalde y a un candidato a también a representante parlamentario es decir esto es la culminación de una violencia política que viene ebulliendo ya en mucho tiempo como en méxico hemos visto asesinatos cercanos a la política así es en michoacán con el asesinato y poli tomó claro en guerrero también con el asesinato de este operador de marcelo ebrard también cercano a la gobernadora evelyn salgado con el asesinato del esposo de una prima de la gobernadora evelyn salgado y vemos también en tamaulipas situaciones muy críticas y la sospecha lo digo del famoso accidente en veracruz del operador de daniel flores exactamente a ver yo lo que aquí lo que quiero resaltar es lo siguiente a ver lo que se supone que estaba ocurriendo es que ecuador se haya convertido en la salida al mar como bien lo dijiste para mandar no directamente eeuu al puerto de manzanillo es correcto que por cierto apenas esta semana washington desde el departamento del tesoro desde la oficina de control de activos extranjeros la famosa fact esta dependencia de la lista negra sancionó precisamente a tres operadores del cartel entre ellos a quien era el jefe de plaza del puerto de manzanillo que pasó en manzanillo recordemos la famosa muerte la quien cambiaron su administrador que venía de tamaulipas que venía de tamaulipas y que fue justo cuando se estaba desplazando los militares eso provocó otra revolución administrativa dentro del puerto de manzanillo donde ya el presidente lópez orador tuvo que poner sobre la mesa señores un ex subsecretario de la defensa nacional el general fullón va a tener que estar encargado de lo que son las aduanas y específicamente ponerle la lupa directa a manzanillo que los americanos siguen señalando como el epicentro de la entrega de los precursores químicos chinos y ahora esta semana por cierto estuvieron sentados juntos nada más y nada menos que antony blinken secretario de estado con la secretaria de relaciones exteriores alicia bárcena intentando buscar un nuevo canal de entendimiento de comunicación si ya no existió el canal de la famosa asesora sherwood randall con rosa y cela pues que lo pida blinken a bárcena a ver si si hay entendimiento de ese lado bueno aquí para mí yo lo que digo esto es primero que lamentable que haya sucedido este atentado nunca es bueno y en el caso de todos son atentados son atentados pero estamos hablando de un candidato presidencia así es que abiertamente si vemos un vídeo hay vídeos de los está diciendo me están amenazando es fulano de tal del cárcel de sinaloa dando todo el detalle a ver él estaba diciendo tan pronto como llegue yo se se operó la estrategia de bukele y voy a crear una la prisión más importante de américa latina sacaba sus planos y decía basta la silla 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 y el candidato anticrímite eso inquietó muchísimo 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 a este a los capos diciendo pues es un poquito como como pasó en colombia su tiempo con los extraditales a te vas a meter conmigo yo me meto contigo eso es lo que dicen los expertos ramón que lo que está viviendo en este momento ecuador fue justamente lo que vivió hace una generación colombia y que obligó a la intervención del plan colombia y que hoy desde washington se está considerando un plan colombia para méxico porque ya la la yo creo que va a ser un triángulo méxico ecuador venezuela porque la el reportaje publicado por el new york times me queda claro que traía tal cantidad de información de inteligencia no es un reportaje que un reportero lo puede armar en dos semanas con todo lo que trae información del detalle que pues están preparando la ruta del camino para poder hacerlo pero yo quisiera que nos viniera que lamentando la acción de ecuador nos vinieramos rodigo a méxico porque estamos ya en la antesala de que esto empieza a girar la rueda y analicemos un poquito qué es lo que puede llegar a pasar aquí pero primer mensaje que yo creo que están dando señores candidatos de morena corcholatos y corcholata o candidatos precandidatos del frente no se metan con el tema narcotráfico volteen a ver al candidato villavicencio y si te fijas nadie lo ha hecho exacto nadie ni del frente ni de morena ha dicho ni pío sobre el cártel jalisco una generación y sobre el cártel de sinaloa o sea eso está siendo efectiva nos vamos nos vamos sobre mantener los abrazos de este lado y los balazos de aquel lado totalmente todo esto ojo es muy importante en la antesala de los momentos que van a venirse con el chapo guzmán y con garcía luna con las sentencias definitivas totalmente con los últimos acomodos de pruebas de testimonios de agregados porque supuestamente por el motivo por el cual se aplazaron las sentencias definitivas era porque los respectivos abogados habían logrado obtener nuevas evidencias y los jueces las consideraron y por eso les dieron tiempo para que se integraran y las presentaran bueno yo creo que lamentablemente para nuestra desgracia todo este este melange esta situación de el chapo de garcía luna de lo que está pasando hoy en este país va a terminar incidiendo en las campañas lo que venía y la campaña presidencial de méxico y de eeuu se publicó esta semana un artículo importantísimo en el day times donde decía el partido republicano tiene planeado para el 24 cambiar radicalmente la política exterior olvidarse de medio oriente olvidarse de europa mantener un poco al tanto asia por supuesto por la importancia de china pero el nuevo enfoque total de la política exterior de la derecha estadounidense se llama américa latina se llama américa latina en términos de vamos a detener la migración y vamos a detener el tráfico de drogas y lo que ya se está anticipando importante lo que lo que comentó rick farnsworth un importante miembro de council of the americas que fue funcionario de la casa blanca y que fue también funcionario del departamento de estado diciendo a ver lo que está sucediendo en américa latina o lo que va a suceder va a ser la inevitable buquelización porque las democracias no están sabiendo responder a estos retos por las vías legales entonces van a tener que recurrir a estas herramientas autoritarias para controlar a los aparatos paramilitares que ya están amenazando la seguridad nacional y lo que comentábamos al principio me parece paradójico que el presidente lópez orador no tenga la inteligencia y me refiero a la información para poder responder a estos eventos considerando que el centro militar de inteligencia es el mayor usuario de asus en el mundo ha puesto tres o tres tres mil a uno que el presidente tiene toda la información no se quiere meter como hasta hoy nunca se ha metido con el narcotráfico de algún lado ya sea porque él decidió no meterse por cuestiones personales familiares o lo que sea o porque en algún lado lo tienen agarrado todos los elementos que hemos tenido históricamente de que ese cártel ha sido protegido de que ese cártel recibió la liberación de ovidio de que ese cártel fue visitado en bandera guato para terror a la mamá del chapo etcétera 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 el decirle al señor chapo el señor guzmán lo era y que no le gusta al presidente que le digan el chapo porque no se vale bueno pues me encantaría que una de esas estrategias de comunicación que el presidente aplica con el cártel de sinaloa la aplicara o con los empresarios o con la oposición o con los intelectuales o los periodistas que siempre defenesta en fin el punto más más crítico aquí es qué va a pasar digo en el ánimo de los candidatos cuando ya están en la antesala están aterrados bueno imagínate eh vienen las famosas comparecencias en el caso del frente el frente va por méxico a la hora que les pregunten o la pregunta es dejarán esa pregunta como todo eso necesita fuera de la de la agenda les van a preguntar cuál es la estrategia que ustedes tienen para combatir el crimen se lo van a tener que preguntar y casualmente mira leí hace poco que justamente alberto capella este ex policía de tijuana tú lo recordarás bien está sumando al equipo de software como no como asesor de seguridad sino como jefe de seguridad claro es decir ya los precandidatos están viendo lo que está en el ambiente peligrosísimo y un tema que yo veo también otro paralelismo con el caso colosio de cómo reaccionó el perímetro de seguridad es el candidato villavicencio no reaccionaron bien número uno él tenía un vehículo blindado que casualmente ese día no lo utilizó y llegó tarde para su uso el vehículo blindado cinco minutos más tarde y número dos cuando es asesinado el candidato ninguno de su aparato de seguridad estaba en el perímetro claro es decir es un tema que en ecuador ha dado muchísimo de aquí hablar y por supuesto no descart dicen sí tiene que ver con el crimen organizado los ejecutores son el crimen organizado por cierto quien jaló el castillo ya está muerto eso también es importante importantísimo y si lees entre líneas lo que dice guillermo laso dices a ver esto es un tema político alguien desde la esfera política se puso de acuerdo con los cárteles para eliminar y matar a villavicencio es muy sencillo buscamos como siempre los crímenes al beneficiario así es a ver y nomás quiero cerrar con esto tan ya se pusieron las pilas inmediatamente los precandidatos y las corcholatas que a mí me tocó y yo lo puse porque yo lo vi yo lo vi anoche que iba yo a un a una reunión vino a nuevo león a dan augusto lópez así es y pues de pronto yo íbamos por una de las avenidas aquí en unas calles aquí de la san pedro garcía y vimos una camioneta al frente y atrás un comando completo militar teníamos mucho no ver eso aquí dije yo le dije a mi esposa dije te garantizo que ahí va a dan augusto lópez no pudimos ver exactamente pero le estaba en un amigo mío que estaba en el grupo organizador y le pregunto oye a mi amigo dónde estoy tan a gusto dijo ya acabamos el evento va a su hotel y el hotel está exactamente donde estamos viendo exactamente que estaba la camioneta y el comando llegando a dejar al candidato que bueno no es una crítica que bueno pero es la primera vez que es la primera vez que vemos porque no están resguardando al secretario de gobernación están resguardando a un precandidato a la presidencia de un partido la pregunta es vamos a tener esa vigilancia para todos los candidatos de todos los partidos ojalá que sí porque no tenemos la capacidad para que cada precandidato ande repartiendo sus abrazos así es nos vemos y nos vemos y Gracias por ver el video.